y hoy estamos nuevamente en nuestra sección de juniors lo dice todo con juniors jiménez y dime juniors cómo estás y qué tenemos para hoy o en el día de hoy tenemos un tema muy interesante donde mucha gente va a saber verdad porque hay gente que se dieron cuenta habla un pequeño escándalo leve que se armó en las redes sociales de un cantante que pertenecía a una agrupación que se hizo muy famosa aquí en república dominicana y a nivel de rap y es aposento alto que comenzó su carrera comenzaron su carrera verdad en el 2007 muy importante verla destacar esto porque en ese en ese tiempo no habían tantos cantantes de la de música urbana ya que ustedes saben que como dijimos anteriormente no no era muy aceptado ese género dentro del mundo cristiano o del lado de la del ámbito cristiano y vamos a hablar sobre el philip el philip subió una fotografía hace unos días en sus redes sociales donde tiene un cambio de look verdad que ha llamado mucho a la atención una controversia si una controversia muy muy fuerte ya que ustedes saben que no somos tan tan como liberal aquí en república dominicana y ustedes saben que él se dio un tinte un tinte rubio y eso lo han criticado muchísimo por un más aquí que hay mucho religioso pero mucho mucho pero también quiero destacar de que la agrupación aposento alto lanzó su primera producción llamada a precio de sangre en el 2007 pero en el 2010 en 2008 fue donde tuvieron una pegada ya mayor en el país entonces luego de eso viene un pequeño una pequeña separación entre ellos y cada quien ha hecho su carrera a nivel personal o sus sus canciones la han grabado a nivel personal para conectar más con la gente sí pero ya volviendo al tema que el tema es la foto que él publicó con el tinte rubio donde mucha gente lo ha atacado en las redes sociales han dicho que si quiere ya llevar el mundo al evangelio hay mucha gente que lo han atacado por ese cambio de look que usted le parece este tinte rubio que tiene él ahora bueno yo digo que no está mal porque eso no es no define qué nivel de cristianos tú tú eres y un tinte no es nada no diga así porque tú sabes que te atacaron pero tú por decir que eso no es nada pero para mí es yo lo estoy diciendo mi opinión para usted que está viendo este vídeo es algo bueno allá su opinión pero esta es mi opinión yo pienso realmente que si está bien y no sé por qué ha causado este escándalo porque antes que él se lo hiciera se lo han hecho muchos cantantes redimido nadie lo ha atacado por eso cuando se lo hizo las mechas que tiene redimida que lleva tiempo ya con ella sin nadie le ha dicho nada no sé por qué a philip le tocó por así decirlo esta controversia es por eso pero las personas que lo están criticando es eso que están escondidas en la religión todavía yo digo también que hay mucha gente muchos cristianos que se ahogan en un vaso de agua por los problemas del otro si usted quiere hacerse cualquier tipo de de raya aretes puede ponerse un tinte rayitos así se le dice verdad entonces usted puede hacerlo porque esa es su vida personal y eso es una decisión que usted tomó por su propia cuenta entonces como hay personas que dentro del evangelio como que se sofocan porque el otro se haga o no se haga pues como ya saben que lo que ellos están haciendo también está bien exacto delante de los ojos de dios no hay que también hay que destacar destacar que cada quien tiene una relación personal con dios y si yo me hago cualquier cosa y yo no me siento reprendido ya y también tenemos que admitir que los tiempos han cambiado no es que ellos se van a quedar igual o sea si yo vi un comentario en la foto que era que te estás poniendo a la moda de ahora le dijeron pero si tú te das cuenta también estamos trayendo la moda de la música al evangelio entonces es lo mismo prácticamente claro esos artistas también seculares que están trayendo nuevas están tratando de innovar cosas que nunca se han hecho para llamar más la atención porque los cristianos no podemos hacer eso también está claro sin pasarse de la raya sí sí el problema está en pasarse de la raya como tú dices por hay mucha gente que dicen que el mundo pero estamos en el mundo lamentablemente no entiendo por qué mencionar no al mundo no estamos en marte estamos en el mundo muchas personas poniendo este versículo santiago 44 que dice no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un amigo de dios entonces por un tinte tú eres enemigo de dios según ellos no hay también destacarle que todos los que nosotros usamos la ropa la lavadora es de la nevera todo eso es moderno entonces sí sí nos vamos a eso lo que pasa que mucha gente que toman un versículo bíblico y luego lo toman a su manera o sea lo entienden a su manera y no le dan la verdadera el verdadero sentido es que también tú no puedes leer la biblia como en pedacitos todo tiene su historia y de dónde viene sí porque si una vamos a poner un ejemplo si con un vídeo que hicimos de yesenia ten sí que cogieron una parte que decía que está mal divorciarse pero después decía y que sí eso lo que en fidelidad o otra cosa que ahora mismo no me acuerdo pero si era válido realmente divorciarse pero la persona la coge como ella entiende que puede usarlo no como dice la biblia no hay que también hay que hay que resaltar de que hay muchos cristianos que son morbosos lamentablemente le encanta esperar que otros se caigan claro claro cualquier vídeo que uno publique o uno hablando de cualquier figura hay mucha gente que se lo ve mal eso entonces son figuras públicas y entonces cada quien tiene una opinión diferente si para ti no es pecado ni para mí tampoco ni para ti la gente tiene que respetar eso porque nuestra opinión no estamos diciendo que está en que sea su opinión no hay que que quiera hacerse lo que quiere hacerse que se lo que lo dejen porque al final adiós hay que darle cuenta no a gente a la gente entonces yo estoy seguro que si él lo hizo fue porque el siguiente vez que no le está afectando en nada eso porque eso el cabello eso no tiene que nada con su vida espiritual él explicó que se hizo ese tinte por un jugador de básquet ya de los tiempos de andes que se llama denis rotman pero que yo pienso que eso no tiene realmente que ver con con si tú eres cristiano o no porque en el mundo cristiano hay muchísimas personas con tintes con cosas peores de ahí que no le dicen nada pero no sé por qué se creo está con su conversa con philip solo porque se ve tintó la cabeza porque son un grupo de vagos que además están pendiente a pendiente a lo que él hace el otro para estar atacando para estar juzgando porque muchos de ellos juzgan y tienen la llave también ustedes sabe de dónde ven las del infierno muchas veces claro que sí entonces hay que decirle esos vagos que se enfoquen en las cosas positivas porque que en ellos mismos también porque no se enfocan en las canciones que él hace los mensajes que él lleva a la sociedad dominicana oa nivel internacional también si no se fijan en el tinte muchas veces yo estoy seguro que si el philip publica cualquier mensaje bueno de calidad en un mensaje de inspiración ninguno va a un lado imagínate que haga un vídeo musical con el tinte exacto se van a pijama en el tinte que en la canción en las letras y el mensaje que se quieren llevar entonces hay mucha gente que hay que decirle que le bajen un poquito a la juzgadera no puedo decir así claro porque hay muchos que juzgan la apariencia del otro y yo he visto mucha gente dentro del evangelio que son rt que visten óyeme visten de aquí al cocote y todo y no se le ve nada con ese calor que está haciendo y son peores que los que están modernos están más en pecado que lo que están haciendo lo que ellos dicen que sí entonces también a mí me llama mucho la atención esto y es que yo estoy acostumbrado a ir a muchos eventos conciertos y eso y yo siempre veo muchos mucha gente como criticando criticando eso y a los primeros que tú ves en los conciertos de natan de philip y todos esos son los que critican y los rt sentado en vip tú que estás hablando de eso me llegó a la mente aquí se hace un evento anual que se llama la batalla de la fe entonces natan el y el philip cantaron en ese evento incluso natan subió a su instagram un vídeo donde está una religiosa diciendo que sólo los jóvenes pueden sentir a dios con esa música del diablo se le dijo eso así todo el mundo como primera y yo te puedo testificar de que yo estaba ahí sentado y yo estaba rodeado de personas así rt conservadores como usted le quiera llamar y yo me dio mucha pena verdad ver como como ellos como que criticaba mucho criticaban esa participación de natan ellos porque y mira y me gustó algo que me llama mucho la atención y es que cuando estaban cantando ellos los hermanos del rap todos los jóvenes estaban estaban gozando pero también cuando llegó la participación especial de marino que ustedes saben que le hicieron una un homenaje dentro de la batalla la fe también estábamos cantando y usted no vio ni un joven criticando eso no estamos diciendo que era del diablo esa música porque no estamos diciendo que la música de alabanza y la música que no sea trabo rap es mala o sea hay que fijarse en el mensaje que lleva la canción entonces hay mucha gente que se dedican a criticar entonces no dejan al otro vivir señor hay que hay que también tratar de bajarlo un poco porque si cada si una gente quiere hacerse cualquier cosa que se la haga y ya viva feliz respete si tenga paz dios se va a encargar de eso sí porque ahorita no nos vienen a acabar a nosotros por decir que eso no es decirnos que este poche está mal que tú no te puedes dejar la barra pero a mí si no me importa realmente lo que diga la gente no me importa porque que realmente yo cuando yo hago algo es porque yo siento que no me va a afectar en nada y si no me afecta a mí a nivel personal que me va a hablar no podemos hacer la cosa pensando en lo que otro va a decir de nosotros tenemos que hacerlo porque tú quieres hacerlo no eso para que la gente vea de que a uno uno ve los comentarios pero no le hace caso ni le respondemos no pero realmente decirle al filip que siga haciendo de su cosa que vamos a hacer porque uno no puede hacer nada vamos a ir a su casa a decirle ponte un tinte negro porque no me gusta el rubio no ya se lo puso dio su dinero para ponérselo que podemos hacer nada no sé por qué ahogarse en un vaso de agua no podemos ahogar ahogarnos en un vaso de agua ya terminamos el tema pero yo quiero hacer algo y es que invitar a la gente a que me sigan en instagram arroba junior jiménez tv rayita bajo on the school su canal de youtube también se lo vamos a dejar en la descripción si junior jiménez tv un canal que verdad está comenzando pero estamos dando palos y bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy comenta allá abajo si tú crees que este peinado del filip está bien o mal y si tienes que ponérselo también negro el tinte verdad y suscríbete para ver más vídeos y eso antes de terminar a esa persona que le gusta comentar que yo sé que yo sé que van a criticar mucho en este vídeo también lo que están con nosotros comentenle a ellos también para que ellos entiendan que están mal claro que haya otra de esa bendiciones no 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 a mi altar no has enjoyed götaban lo inarnaciones família brav fewer ¡Suscríbete al canal!